Mi nombre es Guillem Martínez Roura, soy el AI and Robotics Program Officer en la Agencia Internacional de las Naciones Unidas, la ITU, para robótica e inteligencia artificial. Y desde esta experiencia quisimos crear un cambio de autorobótica libre e inclusivo en que todas las personas de todas las sensibilidades pudieran participar, sin que las barreras económicas fueran un impedimento de participar en robótica. Y de alguna manera esta misión de hacerle llegar la robótica a toda la sociedad y una robótica que realmente contribuya a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es mi tarea principal. Lanzamos esta plataforma que se llama Neural Network, que básicamente es una plataforma Netflix en la que hay todo el contenido online, más de mil horas de contenido disponible, original, en este tema, para que todo el mundo lo tenga a un conocimiento cercano. Empoder Alive yo creo que es una experiencia muy bien curada con experiencias clave de distintas personas que trabajan del ámbito tecnológico y que lo que intentan es cerrar esta brecha digital y atraer la tecnología a todo el mundo y la manera más fácil posible.